Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les habla Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Trucks México. A nombre de toda la familia de Freckliner, les enviamos un cordial saludo en este importante evento Master Truck. Sin duda es una oportunidad enorme para demostrar sus habilidades y conocimientos y que también en el día a día ustedes ponen en práctica. A todos los operadores, la familia Freckliner les envía un cordial saludo y sobre todo un reconocimiento y agradecimiento por su compromiso y su trabajo diario, que gracias a él precisamente mantenemos a México en movimiento. Saludos de Freckliner. Muchas gracias.